hola y bienvenidos a cocina en tu casa como habrás podido ver ya en el título del vídeo hoy te traigo una exquisita receta de cómo organizar el merengue italiano un merengue que te sirve exclusivamente para decorar tortas ya que esté muy firme y no se cae tan fácil como sería con el merengue frances o el merengue suizo así es ese merengue que muchos de ustedes les falla déjenme decirles que con esta receta el que te falle el merengue ya será cosa del pasado así que vamos con los ingredientes y pues posteriormente con la receta bien para la confección de nuestro merengue italiano vamos a necesitar tres ingredientes vamos a comenzar por 300 gramos de azúcar en un recipiente 100 gramos en otro cuatro claras de huevo y agua la cantidad del agua se las iré mencionando en el vídeo a medida que vayamos avanzando en una olla incorporaremos lo que sería 300 gramos de azúcar e incorporaremos el agua hasta que esta cubra por completo nuestro azúcar no necesitaremos incorporar un poquito más y un poquito menos en caso de que caiga un poco más de agua no pasa nada tu almíbar se demorarán un poco más en llegar al punto de pelo o 121 grados celsius que es la temperatura ideal para la nueva que necesitamos realizar para el merengue italiano le daremos potencia máxima los primeros dos minutos y una vez cuando veamos que empiezan ya a salir burbujitas iremos bajando lo ideal es no quemar nuestro almíbar sino que poder alcanzar a realizar punto de pelo que se refiere con esto cuando tú insertas una cuchara y tú la levantas y esta al caer forma un pelo quiere decir que el punto ha sido logrado con éxito al cabo dos minutos comenzamos a ver que tenemos nuestras burbujas que se hacen rápidamente vamos a disminuir el fuego un poquito para que se incorporaremos nuestras claras de huevo y comenzaremos a batir rápidamente bien cuando comenzamos a notar que salen burbujas desde el fondo de la olla de nuestro almíbar es cuando comenzaremos a batir nuestras claras de huevo a punto de nieve iremos incorporando poco a poco los 100 gramos de azúcar que hemos dejado en un recipiente aparte para lograr obtener un merengue francés bastante firme y nos sea mucho más fácil poder incorporar más tarde lo que sería el almíbar porque se debe comenzar a batir después de que comienzan a salir burbujas porque si tú las partes mucho las claras de huevo éstas no obtendrán el volumen deseado y se bajarán dejándote así una preparación líquida tienes que tener en cuenta que una clara de huevo no se tiene que batir mucho se tiene que batir lo justo y lo necesario y para lograr este punto es simplemente comenzar a batirlas cuando ya las burbujas comienzan a salir de la olla como saber cuando nuestro almíbar está listo cuando tú insertas la cuchara y tú la levantas como puedes ver se comienza a formar un pelito al final cuando alcanzas este punto significa que nuestro almíbar ya está con 121 grados celsius o ya lo tenemos a punto de pelo ahora es donde lo retiraremos del fuego lo dejaremos enfriar durante un minuto para quitar todas esas burbujas que salen desde el fondo porque si tú las agregas al merengue éstas comenzarán a solidificarse llevándote así a generar unas piedritas en el merengue perdiendo todo el aire que hemos incorporado a nuestras claras muy importante a respetar este procedimiento en el merengue italiano lo comenzaremos a incorporar al merengue o a las claras batidas a punto de nieve de forma de pelo tal cual común con una fila hilera como la que ves en pantalla suavemente e incorporándola en ambas partes del bowl nunca incorpores todo el almíbar en un solo lado para evitar que éste no se caiga hacia el fondo y se acumule llevándote también a poder generar una piedra y si ésta llegase a desprenderse desde el fondo pues también te ocurriría el mismo problema perderías todo el aire incorporado y no habría nada más que hacer tendrías que comenzar todo de nuevo entonces ya teniendo estos puntos básicos importantes en consideración tu merengue italiano debería ser el mejor para poder decorar para poder rellenar para poder realizar merenguitos y secarlos al horno para lo que tú quieras utilizar puedes también incorporar colorante te recomiendo incorporar el colorante cuando la estás batiendo a punto de nieve para que el líquido del colorante se pueda batir junto con las claras y éste también pueda formar parte e incorporar el aire que se esté le está agregando al momento de batirlas si lo agregas al final el líquido del colorante hará que tu merengue quede un poco menos duro llevando así obtener un merengue un poco líquido por lo tanto si vas a hacer un merengue de color te recomiendo siempre por favor incorporarlo al principio como puedes ver nuestro merengue italiano se sostiene firme y forma un pico tal cual como cuando batimos las claras a punto de nieve si logras este resultado quiere decir que tu merengue está ideal para hacer cualquier tipo de decoración en tortas pasteles o para lo que tú necesites ocupar y bien este ha sido el vídeo del famoso merengue italiano una receta bastante simple que requiere mucho tiempo pero si te dedicas como corresponde creen que obtendrás un merengue muy liso y que va a resistir para poder decorar cualquier tipo de tortas o pasteles dudas o consultas no olvides dejarme en la cajita de comentarios así como también no olvides suscribirte al canal seguirme en twitter facebook e instagram todos los links te los dejo en la descripción del vídeo para que puedas acceder a ellos sin ningún problema te invito también a activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo te invito a descargar la aplicación de cocina en tu casa sólo disponible para android de momento pues te invito a descargarla en el link que te dejaré en la descripción o simplemente buscando cocina en tu casa en play store todas las recetas del canal las encuentras ahí y podrás acceder de forma fácil y rápida para realizar cada una de tus recetas y bien ya hemos llegado al final del vídeo espero que te haya gustado y ahora solamente te queda hacerlo aquí en casa nos vemos en una próxima receta en la próxima idea en un próximo curso aquí en cocina en tu casa chau chau y hasta la próxima chau